Casi de manera simultánea, en menos de una hora, ejecutaron a dos hombres en Salamanca el sábado 28 de noviembre, uno de ellos en la comunidad de los Negrete y otro en la colonia San Roque. El primer suceso se registró alrededor de las 6 de la mañana en la comunidad de los Negrete, en donde sujetos armados ingresaron a una vivienda para ejecutar un hombre de aproximadamente 24 años de edad. Minutos después, en la calle Soto y Gama, casi esquina con la avenida del Trabajo, en la colonia San Roque, sujetos armados ingresaron y asesinaron a un hombre a quien le apodaban el Rayas. En ambos sucesos arribaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional solicitando la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes certificaron el deceso de ambas personas. A la zona acudieron elementos de la Fiscalía e iniciaron con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad de los presuntos responsables. Pero los ataques no pararon ahí, pues cerca de las 3 de la tarde, dos empleados de la empresa de Gas Noel circulaban a bordo de su unidad por la calle Choapas de la colonia Bellavista, cuando fueron atacados por hombres a bordo de una motocicleta. Vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones de arma de fuego y ver a las dos personas lesionadas, solicitaron la presencia de los cuerpos de rescate. Los socorristas, al llegar al lugar, atendieron a los heridos, quienes fueron identificados como Luis Gerardo N., de 29 años y Saúl N., de 24 años, ambos con lesiones de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario. En tanto que Luis Gerardo, al ingresar al área de urgencias del hospital, falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba. Trabajadores de la empresa indicaron que sus compañeros vía radio solicitaron el apoyo, ya que dos bicicletas los venían siguiendo para asaltarlos. Personal de la Fiscalía inició con las investigaciones para dar con los presuntos responsables. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, con edición de Irma Valderas, Anaís Mireles.